El 29 de junio del 2022, el club Sport MLEG informó por sus canales oficiales que alcanzó una encuarta final con Monterrey para la transferencia definitiva de Joao Rojas al fútbol mexicano por el 100% de sus derechos económicos y federativos. El delantero orense se unió al equipo del norte mexicano, pero para su desgracia se lesionó gravemente el ligamento cruzado y perdió casi un año de actividad. Luego se recuperó, pero Rojas tuvo distintas recaídas por lo mismo, además de no rendir en cancha, pues físicamente se le sigue viendo muy lento y distante a lo que vimos en los primeros encuentros disputados con rayados. Así lamentó la prensa de Monterrey en mayo anterior cuando sentenció que el tricolor no había sido una solución y no cumplió las expectativas. Hoy la continuidad de Rojas en Monterrey está en duda porque de acuerdo con los medios de comunicación de esta ciudad, el futbolista habría costado 2,1 millones y no está en los planes del cuerpo técnico. Sin embargo, Rojas declaró hace pocos días esto, yo me quedo en rayados, estoy listo para ser el campeón con este club. Según el periódico El Porvenir para la dirigencia y el cuerpo técnico de Monterrey, existe primero la prioridad de darle salida a algunos jugadores extranjeros o futbolistas que no han rendido en la institución, siendo esto ya foráneos, nacionalidad mexicana o méxico-americana. De hecho, ha trascendido que en rayados están urgidos de encontrarle acomodo desde estos momentos a los extranjeros como son Joao Rojas, que es ecuatoriano, y Rodrigo Aguirre, uruguayo, que jugó en la liga de Quito, además del méxico-americano Jonathan González. Aguirre ha jugado partidos de pretemporada con el Monterrey, que sin embargo hace esfuerzos para transferir al charrúa al Pachuca. Otro caso que preocupa a rayados es Joao Rojas, quien no entra en los planes del técnico Fernando Ortiz, pero no hay ofertas por el extremo ecuatoriano, Rojas Aguirre y González, tienen pie y medio afuera de la institución Albiazul, fue lo que mencionó el porvenir. Otro que no tiene asegurado su lugar en el club de fútbol Monterrey parece ser su goleador histórico Rogelio Funes Mori, de acuerdo al portal 90 Minutos.